La historia de Memoria, Verdad y Justicia El Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de Mendoza que funcionó en el Palacio Policial fue el centro clandestino más importante que operó antes y durante la última dictadura cívico-militar La idea es que ese espacio del horror se transforme en un espacio para la memoria El pasado martes, 14 de octubre organismos defensores de derechos humanos realizaron un acto en el Palacio Policial en reclamo de la transferencia del edificio para que se haga allí un espacio de la memoria En las instalaciones del ex centro clandestino también estuvieron autoridades provinciales El 24 de marzo de este año al conmemorarse el Día de la Memoria el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 499 Mediante ese decreto el edificio del Palacio Policial en donde se encontraba el D2 sería transformado en un sitio de la memoria y las áreas de gestión en derechos humanos se trasladarían a esas oficinas A pesar de que el plazo está cumplido el Ministerio de Seguridad aún no abandona el emblemático edificio El Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos Cristian Basin junto a funcionarios de diversas áreas organismos y el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad Alejandro Gil realizaron un nuevo recorrido por las instalaciones del Palacio Policial Entre todos acordaron la conformación de una mesa de diálogo Tendrá como objetivo definir los pasos a seguir en el proceso de traslado de las oficinas a cargo de la cartera de seguridad y también de la apertura del espacio para la memoria que esto sea un proceso y una mesa de laburo conjunto con la Policía Subsecretaría de Justicia Subsecretaría de Derechos Humanos bueno, los ministros todo lo que en una mesa donde nos podamos sentar y empezar a armar el proceso de entrega definitivo de lo que va a ser el edificio que vamos a construir acá digamos el espacio de la memoria Para nosotros el momento de entrega y de inicio de este camino se ha iniciado hoy ya se ha iniciado digamos es decir no es un encuentro superficial esto es sustancial entonces nosotros creemos que desde aquí ya hemos puesto un pie en este lugar consideramos que hay que empezar a trabajar en forma inmediata y insistimos en que tenemos y queremos ver la posibilidad de compartir este espacio mientras se construye el otro es decir eso veámoslo es una cuestión de entendemos de más de detalles pero es de un valor simbólico muy importante y creo que daríamos una muestra una vez más de insisto de este proceso de rearmar este tejido que está desarmado es decir estamos hablando de una cosa que explotó por los aires bueno lo estamos volviendo a construir va a ser un proceso va a ser un proceso que vamos a ver como lo vamos a ir instrumentando pero entre todos todas las patas metidas y sentadas en la mesa los organismos seguridad desarrollo social y derechos humanos justicia vamos a estar todos trabajándolo en conjunto en forma de proceso como bien decís vos y no por la entrega del edificio como bueno entregamos tres oficinas y nada más o sea no es una mudanza digamos esto tiene un valor simbólico mucho más fuerte que el simple traslado o no de una oficina la meta está clarísima la meta está clarísima este es el edificio de la memoria en Mendoza el trabajo que vamos a tener que hacer juntos es árduo porque hay que recuperar mucha documentación entonces me parece que tenemos que ir trabajando juntos en un proceso que tiene que haber como un resultado final y no puede ser a largo plazo no puede ser a largo plazo porque el decreto del gobernador ya está firmado el presupuesto se demoró un poquito pero está se demoró un poco porque se demoró el presupuesto en Mendoza no es un tema que se demoró el presupuesto del edificio se demoró el presupuesto en Mendoza el presupuesto para la construcción del edificio de investigaciones está el día de diciembre que es el día es el día de los derechos humanos lo menos que podemos hacer nosotros como responsables políticos de la policía de Mendoza es hacer un desagravio público y pedir disculpas a la sociedad mendocina por los crímenes cometidos por algunos de los integrantes de esta fuerza es lo menos que podemos hacer lo menos que podemos hacer para esa fecha es ya estar trabajando con el Instituto de Antropología Forense para recuperar los espacios de la memoria en este edificio de Antropología Forense de Antropología Forense Miguel Ángel Gil nació el 4 de agosto de 1943 en el departamento de Godoy Cruz era delegado sindical en la Comisión Nacional de Energía Atómica y también militante de la organización Montoneros el 9 de febrero de 1976 aproximadamente las 19 horas fue detenido por dos hombres de civil en su domicilio Miguel Ángel fue llevado al centro clandestino de detención D2 donde fue sometido a brutales torturas junto con un grupo de compañeros en la denominada causa rabanal la aplicación tipicana eléctrica le produjo una grave herida en su pierna derecha que desembocó en una septicemia el 21 de febrero de 1976 Miguel Ángel Gil fue ingresado a la penitenciaría provincial y falleció en ese lugar en la madrugada del día 22 en ese momento la provincia era gobernada por el ex general Pedro León Lucero y el país por María Estela Martínez representantes de organismos defensores de derechos humanos de Mendoza tienen una idea sobre lo que debe ser el departamento de inteligencia sobre lo que debe funcionar en ese lugar para algunos un espacio de la memoria para otros no ¿cuáles son las opiniones que hay al respecto? ahora las vamos a conocer la idea que yo personalmente tengo de la recuperación de sitios de memoria es siempre trabajo a futuro el nunca más es que nunca más pase en la Argentina lo que pasó que se detecten los síntomas y que todo el pueblo se involucre en este lugar murieron muchos compañeros y murieron en tortura o sea murieron lentamente sufriendo y están ahí de alguna manera es decir uno siente que están presentes entonces es importante tener un lugar en donde vengan los colegios vengan la gente común y corriente y decirle mire acá se torturó gente con las propias manos y acá murió gente que todavía está desaparecida y no sabemos dónde los enterraron y tiene que ser un lugar en donde haya documentación suficiente que pruebe lo que nosotros decimos porque una vez me dijo uno de los jueces del tribunal todo lo que yo le contaba me dijo eso hay que probarlo y lo podemos probar porque tenemos la documentación decimos este hombre fue seguido este hombre fue calificado por la policía como peligroso y este hombre fue desaparecido esa es la importancia que tiene recuperar el lugar y convertirlo en sitio de memoria ¿qué es lo que yo le contaba? ¿Qué pasa con la memoria de los dedos? Si no, el presente no es comprensible. En el dedos se torturó, se mató, se abusó, se violó de los prisioneros. Nuestros compañeros desaparecidos desaparecieron acá y los sobrevivientes han tenido que seguir a cuesta con el horror vivido. Para que esto no vuelva a pasar, para que este lugar que cayó la voz de tantos compañeros, es que se debe recuperar, se le tiene que volver a dar voz, se tiene que recuperar cada momento, cada sitio y de esta manera decir realmente nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, decía que la importancia y la trascendencia que tiene, digamos, la recuperación de este espacio para la memoria porque quienes hemos vivido o hemos transcurrido días de detención aquí en el dedos, sabemos del horror, de la desazón, de la incertidumbre y de todo el terror que se vivía aquí adentro. Pienso que es importante para las nuevas generaciones saber todo lo que ha ocurrido, digamos, en este lugar. Yo creo que el dedos es un lugar emblemático de la represión ilegal acá al Mendoza en la época de la dictadura. Así que me parece que el gobierno provincial tiene que hacer los esfuerzos para que este espacio quede para la memoria de todos los mendocinos y para que este espacio quede para la memoria de todos los argentinos. ¡Gracias! 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 El gobierno provincial de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, el 3 de mayo de 1930. Fue el máximo responsable del Departamento 2 de Informaciones, de la Policía de Mendoza, el mayor centro clandestino de detención y torturas que funcionó en nuestra provincia antes y durante la última dictadura cívico-militar. Sánchez ocupó ese cargo desde el 21 de julio de 1975 hasta el 1 de diciembre de 1977. En una declaración indagatoria en la década del 80, Sánchez Camargo dio detalles de las actuaciones del D2 y de sus miembros. Reconoció cómo funcionaba la organización represiva en la subzona 33 que abarcaba a Mendoza y además aportó las identidades de algunos responsables del genocidio. También declaró sobre su propia actuación en diferentes operativos. El represor Pedro Dante Sánchez Camargo falleció en la impunidad por la vigencia de las leyes de obediencia de vida y punto final. Desde el Gobierno Nacional y la provincia de Mendoza se están identificando los distintos lugares que fueron utilizados como centros clandestinos aquí en nuestro territorio. Para hablar sobre eso y también sobre lo que va a ocurrir con el D2 está con nosotros Natalia Brite, que es directora de Promoción de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. Natalia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esa política que se da tanto la Nación como el Gobierno de la provincia para avanzar en la identificación de esos espacios que fueron usados como centros clandestinos? En principio tiene que ver con la aplicación de una ley nacional que es la 26.691 que tiene que ver con la identificación de sitios de memoria que es la señalización ni más ni menos de los más de 600 centros clandestinos de detención que han funcionado en todo el país y también algunos lugares relacionados, por ejemplo, con masacres que se hagan Trelew, Margarita Belén inclusive algunos que son de comienzos del siglo pasado como los de Santa Cruz y también todos aquellos lugares que tengan Oceanito en materia y referencia al terrorismo de Estado. No es solo los SDD 7683 sino con esta perspectiva histórica amplia y se hace con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación efectivamente y siempre con gestión local tanto de las provincias como de los municipios cuando involucran algún lugar en algún municipio en particular o reparticiones que, por ejemplo, no tengan que ver con los ejecutivos municipal, nacional o provincial obviamente el Ministerio de Defensa por tener a su cargo las Fuerzas Armadas y todos aquellos sitios que pertenecían a las Fuerzas Armadas y funcionaron, también interviene. Ahí, en el Nunca Más, se hizo una evaluación una investigación en aquellos años en los comienzos de los 80 y se determinaron 340 centros clandestinos vos mencionabas cerca de 600 ¿qué pasó en el medio? Y en el medio se investigó se investigó a partir de organismos de derechos humanos a partir de organizaciones civiles más allá de que en su momento y con las leyes y los momentos de impunidad la justicia no lo hizo y se fueron descubriendo, obviamente, más lugares y cuando se reabren los juicios después de la nulidad de las leyes después de que se cayera todo ese manto de impunidad también, a partir de las declaraciones de los testimonios que se van sumando en cada uno de los procesos orales y públicos también se descubren más espacios que funcionaron con roles muy diferenciados hay que decir que no todos cumplían el circuito completo, en todo caso, de la represión sino que tenían sus espacios y sus modos de funcionar diferenciados en cada una de las etapas de este circuito ¿Por qué es necesario identificarlos? ¿Y por qué el gobierno lo hace? ¿Con qué fin? Según lo que está expresado en el propio espíritu hay tres, por ahí, principales acciones que tienen que ver que es de señalizar para identificar para mostrar también eso sirve como preservación es decir, aquellos lugares que fueron emblemáticos en funcionamiento del terrorismo de Estado que puedan ser preservados en un primer momento para servir a las acciones judiciales quizás todavía allí, y ha sucedido se podían seguir encontrando huellas del terror, de la acción y también para la difusión, por supuesto para todo aquello que tiene que ver con promoción de derechos humanos para las nuevas generaciones es decir, cómo transferimos no solo en letra escrita, en lo oral en lo que se cuenta sino también teniendo en muchos casos la referencia de los propios sitios los propios espacios ahí también de ahí la diferenciación una vez que se señaliza un lugar pasa a ser un sitio de memoria cuando se reconvierte y cuando se refuncionaliza algunos de esos sitios no todos, por supuesto pasan a ser un espacio de memoria y promoción de derechos humanos ahí es cuando ya se amplía el proceso no solo a señalizarlo sino a utilizar y desde ese lugar promover memoria y promover la reconstrucción de la propia historia de ese lugar y cómo funcionaba en relación con el resto del circuito el centro que es el destino más importante de Mendoza por el que mayor cantidad de personas pasaron es el departamento 2 de inteligencia el conocido como D2 el gobernador a principios de año firmó un decreto donde se lo consideraba un espacio para la memoria y se transfería ese lugar de ministerio ¿cómo está esa tarea y cuál es la idea de que cómo se ha ocupado ese lugar? ahí entre lo que hablábamos recién vos lo dijiste el D2 cuál es la particularidad no solo la cantidad de la envergadura que tuvo y el lugar que ocupó sino que efectivamente contenía en sí mismo todo el circuito de la represión de lo que sucedía con los detenidos ahí en 2013 se señalizó ahí se dio el primer paso con los pilares para su preservación y para pensarlo como posible espacio de memoria vos lo decías este 24 de marzo el gobernador anunció el decreto 499 refrendado también por los ministerios de desarrollo social y derechos humanos también por el ministerio de seguridad y el ministerio de trabajo justicia y gobierno porque esta refuncionalización o este espacio D2 en realidad hay que verlo como un edificio muy grande que tiene que ver con el palacio policial que es una estructura muy grande entonces esta sesión que se anuncia y que queda dictaminada en el decreto tiene que ver por un lado con aquellos espacios particulares que funcionaron como D2 y como centro clandestino para ser refuncionalizados como espacio de memoria y hay todo un resto de edificio que va a corresponder y que el propio decreto lo dice al poder judicial de la provincia esto está vigente está vigente el decreto y lo que resta es acomodar las estructuras del ministerio de seguridad por un lado para que pueda trasladar el funcionamiento que todavía mantiene allí y por otro lado también un reacomodamiento del propio poder judicial porque allí se cruzan de alguna manera algunas funciones de seguridad y el poder judicial que interactúan en las primeras instancias tras algún caso judicial por último Natalia ¿por qué es importante recordar? estás en la dirección de promoción de derechos humanos ¿por qué tenemos que recordar a los mendocinos? ¿por qué tenemos que hacer memoria a los mendocinos? yo creo que porque todavía pasamos por lugares donde hay nuevas generaciones es decir aquellos posterior a la 83 como es uno mismo y de antes también que no no comprenden o no tienen certezas de la envergadura de lo que sucedió y esto no es casual no es un desconocimiento buscado por la propia sociedad sino que durante más de 30 años esto no sucedió esto no se dio a conocer estuvo oculto y siempre se habla de aquella frase que surge del informe con ADEP que es el nunca más es decir efectivamente hay un proceso de terrorismo de Estado de dictaduras de supresión de libertades y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no tiene que volver a suceder y eso tiene que quedar como primera premisa arraigada pero también tiene que ver y en esta última década sobre todo como se ha concebido la memoria la verdad y la justicia como paradigma de derechos humanos que hay un piso también de la democracia de una democracia que crece que avanza que madura si no es simplemente formal e institucional y de ahí nunca menos también de alguna manera asegurar la memoria y el conocimiento de lo que sucedió en aquellos años también es asegurar que de allí hacia adelante que no hay que volver no solo a no repetir sino que también hay cosas que quizás sí sucedieron como la solidaridad los lazos la participación política en aquella generación que eso sí hay que recuperarlo entonces me parece fundamental por eso como que ya podemos darnos otros debates podemos darnos la posibilidad de pensar otros temas con mayor profundidad porque este primer espacio o este primer momento de justicia se está cumpliendo en nuestro país y costó muchísimo y fueron los organismos de derechos humanos en un principio quienes desde desde las calles desde su propia organización tuvieron que que lucharlo para que efectivamente tuviese voluntad política que reconociera que allí estaba la reconversión de un país desde esa política de derechos humanos se puede después plasmar y analizar todo un proyecto que que lo sustenta y que se sustenta desde ahí no por nada las primeras acciones fuertes de gobierno tuvieron que ver con la justicia y con los derechos humanos gracias Natalia gracias a ustedes Natalia Brite es la directora de promoción de los derechos humanos de la provincia de Mendoza el D2 la idea es que sea un espacio para la memoria y que en ese lugar que fue el centro clandestino más terrible que hubo en la provincia de Mendoza donde ocurrieron los horrores más inimaginables que la conciencia humana pueda concebir se preserve y se utilice justamente para que las nuevas generaciones sepan lo que allí ocurrió como siempre decimos memoria verdad y justicia nos reencontramos la semana que viene muchas gracias este poema es para ustedes compañeros los que empuñaron la bandera los que gritaron su esperanza los que avanzaron y cayeron este poema los recuerda a todos a todos los que sumaron a todos los que dejaron una huella una obligación en cada letra de este poema quiero que estén presentes todos para que quien lo lea vea el rostro sufriente y heroico de nuestra hermosa revolución de nuestra hermosa revolución y desde allí desde sus tumbas siguen construyendo porque su ejemplo da ganas su sacrificio abre ojos su coraje arma brazos y sus errores evitan otros a todos a todos este poema los recuerda compañeros este es un fragmento de un poema de Joaquín Areta editado de los escritos que de él hay compañero detenido desaparecido y a quien en su momento Néstor Carlos Kirchner como presidente le puso voz leyendo quisiera que me recuerden y quería traerlo a Joaquín mismo en esto a colación y a ese también ese puntal que fue darle voz y dar espacio para que podamos reconstruir que es la meta que tenemos que tenemos vuestros últimos días a chico de esto